Música Hola, hola amiguitos, saludos para Montserrat Merales Que cumpleaños mañana, aquí estamos en Bam Bam, en Pasadena, Texas Caballeros, así caballeros, con todos sus éxitos, con todas sus músicas, con todas sus músicas, con todas sus músicas Música 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 Hola, hola amiguitos, a ver, a ver, saludos para aquí en esta noche, para José López, para Uriel Castillo, para Alex Villegas, Ana Mata, Matiana Ibarra, chicas, y a ver, ya le salió bailador, y para Halva Rivera, que nos están viendo, para Gabriel Beckerí, saludos para ti, para Marta Huala, wow, desde allá nos están viendo, saludos para Rubén Belma, Jesús Juárez, desde South Bend, Indiana, like y compartir, amigos, el video, es como vamos a llegar a su ciudad, Grant Lantz, Marvin Barrios, Cristian Eduardo Vargas Castillo, saludos para Ana Mata, que es amiga de Raúl Jiménez, saludos Raúl, que te estabas tardando, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.